Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en Sin Manual, gracias por abrir esta ventana, gracias por comunicarnos, gracias por permitir que estos mensajes pues lleguen a tu corazón, llegue a tu alma y bueno, vamos cada semana construyendo esos mensajes optimistas donde lo que nos invitamos a nosotros mismos, a todos, es a buscar la mejor versión de cada uno de nosotros. En este capítulo de Sin Manual nos toca irnos a Miami donde está mi invitado, se trata de Luis Carlos Huec, él es productor, director, guionista, actor de cine venezolano. Luis Carlos, gracias por estar en Sin Manual. Gracias a ustedes por la invitación, contento de estar aquí contigo, con ustedes. Bueno, y cuando uno dice papita, manitos todo, ya te fastidiará que te reconocen es nada más por eso, o te reconocen por otras cosas, pero las tres palabras mágicas, ¿no? Para abrir puertas, definitivamente esa gran producción que hiciste hace ya algunos años y como la película más taquillera en la historia de Venezuela. Sí, esa película, gracias a Dios, la vio toda Venezuela y es como tú dices, me abre las puertas donde sea y siempre es como una sonrisa y unos ojitos de risueños me dicen que vieron la película y que les gustó mucho y que cuando sacamos la tres y eso a mí me encanta, me encanta. La verdad es que a veces uno se imagina que las cosas tienen que ser como que muy complicadas y desde el título, ya es un título tan llano, tan familiar, tan cercano, incluso tratar sobre el béisbol, algo que nos une tanto o que nos separa, porque yo, por ejemplo, con Eduardo Rodríguez no quiero nada. No, mentira. Un caraquista ahí, pero bueno, no, 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 lo amo, nos amamos. Luis Carlos, este no es un podcast de cine, pero vamos a ir detrás de este creador que eres tú, detrás de este ingenio, de esta capacidad, hay un ser humano, un hombre, que además tiene un buen sentido del humor y que en esta oportunidad ahora está por regalarnos, bueno, ya está listo, por estrenarse en Venezuela una nueva película, una nueva película que tiene un nombre bastante inspirador y bastante fuerte, a la vez muy sencillo, a la vez muy llano, porque bueno, vuelve a la vida, que incluso es una frase que a veces hasta con sentido del humor se usa para, mira, déjame un vuelve a la vida en la playa y todo lo demás. ¿De qué va vuelve a la vida y por qué justo ahora es cuando vas a ventilar una producción que entiendo le hicieron en 2016 y que habla de tu vida? Correcto, esta es una película que, bueno, es una película que está basada en un pedacito que, en un evento que pasé yo junto con mi familia en 1996, una película que está basada, está hecha en esa época, o sea, ambientamos, conseguimos carros de 1996, conseguimos los celulares, la ropa, nosotros quisimos hacer esta película ahorita, porque, bueno, qué mejor título que Vuelve a la Vida después de estar encerrados en una pandemia horrible, yo creo que, y también tiene eso que tú dices del título, es como Vuelve a la Vida, Ropecolchón, Siete Potencias, eso que tantos hemos escuchado en la playa, creemos que es acertado estrenar ahorita en diciembre, que es una bonita época en Venezuela, y bueno, es una película familiar que trata de eso, sobre cómo reponerse a eventos que en ese momento puede ser lo peor que te ha pasado en la vida, y resulta que, bueno, que es más como un aprendizaje, volver a la vida. No hay nada más maravilloso que una segunda oportunidad, pero antes de seguir con el tema, quisiera que me aclararas algo, porque me estoy dando cuenta que tienes una gorra que dice Caracas, me imagino que es porque añoras la ciudad porque estás fuera de Caracas, o es que tú eres caraquista. A las dos cosas. Ricardo, tú no me contaste esta parte, Ricardo, Ricardo. Mira, Luis Carlos, hablaba eso de las segundas oportunidades, y las terceras y las cuartas, porque uno no agradece, uno no le agradece a Dios, quien crea en Dios, al universo, quien crea en el universo, bueno, a la existencia misma, ese milagro de estar vivos. Y nos van pasando eventos que nos dan nuevas oportunidades, hasta que, bueno, me imagino que llegará uno que ya no hay más oportunidad, pero, ¿cómo cambió tu vida ese evento que te hizo detenerte? Y como yo lo describo, uno va, se cambia el hombrillo de la vida, por situaciones, bien sea de salud, pero bien sea duelo, bien sea cualquier problema intenso y profundo, te lleva al hombrillo de la vida, desde donde ves cómo van de rápido los demás, cómo ibas tú de rápido, y estás en un sitio lleno de incertidumbre, lleno de miedo, y, bueno, quería que me hablaras acerca de ese retorno a la vida, después de una experiencia que viviste hace tantos años en tu juventud. Sí, mira, fue como un despertar, es como, es como ya va, espérate, yo estoy aquí y nunca había visto el cielo que es tan bonito, los árboles que son tan verdes, los pajaritos, no había apreciado tanto estar con mi familia, yo creo que ese evento cambió mi vida para siempre, y ese evento es lo que hace que yo me convierta en el cine hasta que soy hoy en día, porque yo tenía mucho miedo de hacer cine, sobre todo más en Venezuela, y yo decía, bueno, el cine, ¿quién va a poder vivir del cine en Venezuela? Y al final ese evento me dijo a mí mismo como, como mira, o haces lo que te gusta, así sea como te vaya, o vas a seguir en esto como un zombie. Entonces, yo creo que el mensaje de la película está allí, está en tratar de estar presente, presente y estar conectado con la gente que te quiere, quitar todo lo malo que te rodea y todas esas personas negativas, y estar feliz con lo que eres y feliz con uno, y yo creo que ese evento nos cambió a nosotros para siempre, como familia, somos una familia muy unida, gracias a Dios, y bueno, estamos todos en esa onda de estar presente y de hacer lo que nos gusta. ¿Qué parte del evento puedes contarnos? Bueno, fue una enfermedad, es una enfermedad que necesitaba de un triplante de medíbula ósea, y bueno, en ese momento, hace tantos años, creo que fue en 1996, ¿serán cuántos? Casi 24, 25 años, 26. Yo prácticamente era una tecnología muy, muy retrasada, muy como estaba en prueba, pues, estaban como que estos métodos, estos protocolos de medula ósea, eran muy, estaban empezanditos, entonces la esperanza era poca, pero me pasó algo bien chévere con el doctor, al final conseguimos un hospital en Washington, que era como de investigación, pero el doctor me dijo, mira, yo te voy a dar a ti la medicina, te vamos a dar aquí la medicina, que es el 1%, el 99% son tus ganas de curarte, es tu actitud, y si tú quieres salir de aquí, vas a salir, y entonces la película se trata de eso, pues, o sea, ese mensaje tan importante que queremos lanzar al mundo, de el tiempo es ahora y es ya, pues, y aprovechalo porque es limitado. Y entiendo que tu familia, pues, no tenía los recursos, a mí también me hicieron un trasplante de médula, y fue gracias a un seguro internacional que se pudo pagar casi el millón de dólares que costó el trasplante de médula. En tu caso, que tuvieron además esa suerte, o sea, cuéntanos cómo pudiste acceder a ese, o si te hicieron realmente el trasplante, o fue un tratamiento alterno que también tuvo éxito. Mira, en esa época nosotros no contábamos con los recursos para ese tratamiento tan caro, y eso también fue como parte de lo que le pasa al personaje, o me pasó a mí, que es una gran frustración porque dice, bueno, yo por mi culpa estoy metiendo a toda mi familia en este problema. Pero nosotros, un día de la nada, la hematóloga nos dice, mira, hay un lugar en Washington que ellos hacen investigaciones, el año pasado estuvieron investigando a gente de la India, el año antepasado estuvieron investigando a gente de no sé dónde. Este año yo escuché que creo que puede ser que sean latinos. Wow. Y entonces, bueno, ella averiguó si efectivamente era gente que ellos querían investigar a gente de Latinoamérica, pero para entrar al protocolo yo tenía que ser 99% o 100% compatible con mis hermanos, porque en ese momento mis papás no podrían ser porque ellos tenían como la mitad de la carga genética, entonces tenía que ser alguien de mis hermanos que fuera compatible conmigo. Y bueno, empezaron a hacerse los exámenes y bueno, eso sí lo pueden ver en la película. Caramba, que... Y ellos nos aceptaron, al final sí nos aceptaron y bueno, fue como un milagro pues que... ¿Cómo no? Fue un absoluto milagro. Exacto, fue un milagro, un milagro gigantesco. Y eso me dio, eso que te conté, pues me dio la fortaleza de ser quien... Yo decía, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Si lo que me gusta es hacer cine, ¿en qué más me voy a meter? Porque yo estudié administración, banca y finanzas porque yo decía, bueno, pero después dije, no, vale, yo... Yo creo que tengo talento para contar historias y quiero contar esta historia. Entonces esta película se escribió antes de Papita Manito Stone, la escribimos antes de Papita Manito Stone. Eso te iba a preguntar, porque después de una vivencia tan intensa, tan profunda, tan devastadora, ese renacer y luego levantar, porque cuando hablamos de un trasplante de médula hablamos del sistema inmunológico, hablamos de una debilidad extrema, hablamos de cero glóbulos blancos, hablamos de, bueno, después de una experiencia así, ¿por qué postergaste? ¿Por qué decidiste ir primero con Papita Manito Stone y guardar este tesoro de vida y además de una experiencia personal? Bueno, mira, nosotros, mi hermano y yo escribimos esto y conseguimos una persona que nos iba a ayudar en Washington y fuimos también, conseguimos una persona que nos iba a ayudar en Los Ángeles, en Fox, y después nos reunimos con él y él nos dijo como que, mira, esta película está muy buena, pero no te vamos a poder dar el dinero pero si es para tu ópera prima, para tu primera película, tú tienes que hacer, tú tienes que hacer algo, tú tienes que tener una, ustedes tienen que tener películas en sus hombros para nosotros poder entregarles algo, algún proyecto, no pueden, o sea, tienes que ser el hijo de Spielberg para que te demos el dinero, entonces, bueno, yo me fui para Venezuela, yo me devolví a Venezuela, yo hice Papita Manito Stone, mi hermano hizo Paquete Número 3 y ya los dos con la película volvimos a donde el señor y dijimos, mira, ya demostramos que tenemos talento, entonces él nos recomendó con unas personas en México, bueno, pero al final no, al final esa fue la razón, o sea, primero queríamos tener como una película que nos diera como la fuerza y la experiencia para después hacer Vuelve a la Vida y después, bueno, a través de patrocinios conseguimos hacer Vuelve a la Vida porque además Vuelve a la Vida era una película muy costosa porque pasaba en Venezuela y pasaba en el hospital allá en Washington, entonces, y ahí también hay como una historia de amor, entonces era muy complicado hacer todos esos traslados y esas ambientaciones, entonces, bueno, decidimos hacer primero Las Papitas. ¿Cuánto tiempo te llevó la recuperación después del trasplante? Mira, yo estuve en el hospital como tres meses, después me dejaron salir, después me dio sinusitis, después se me infectó un dedo del pie y entonces volví a entrar, volví a entrar, pero fue como casi como un año que ya el doctor me dijo, ya no queremos verte más por aquí, ya estás sato, vuelve a tu vida y bueno, por supuesto, salí corriendo donde estaba mi mamá que estaba en la sala de espera a gritar, ya, ya, nos podemos ir, nos podemos ir. Y a partir de ese momento, tal como decías al principio de esta conversación, los árboles están más verdes, los pajaritos cantan más bonito, ¿qué crees que nos pasa a los seres humanos que nos acostumbramos a la maravilla? ¿Por qué crees que eso ocurre y entonces nos enganchamos con lo que no tenemos, con las cosas materiales y nos perdemos de tanta vida? Sí, mira, yo creo que es como un adorminamiento, un sueño eterno de los seres humanos que no se dan cuenta de lo valioso y lo rico que es tener salud, tener el tiempo de descansar, de disfrutar de la playa, de disfrutar el mar, de decir gracias, la gratitud de, bueno, estoy aquí, voy a comer con mi familia, voy a estar con mis amigos. Yo no sé, yo, esta película, ojalá pueda cambiarle ese pensamiento y tenga un, la gente empiece a pensar de que no vale la pena estar quejándose todo el tiempo de todo. Más bien, somos muy afortunados, la mayoría somos muy afortunados de tener lo que tenemos y sobre todo salud, ¿sabes? Todas las cosas buenas que nos da todos los días el universo y Dios. Entonces, yo creo que no es necesario que las personas pasen por algo como eso tan fuerte para tener ese despertar. Yo creo que la gente viendo la película puede tener ese pequeñito pensamiento de decir, bueno, es verdad, no me debo quejar tanto de tantas cosas insignificantes. Así es. Dicen que los seres humanos solo cambian por dos vías, o aprenden suficiente o sufren demasiado. Y la idea de quienes nos toca echar el cuento es invitar a, bueno, que con esta experiencia vivida toque almas y entonces entendamos la verdadera esencia donde está. En ese año de recuperación, pero antes del trasplante, pues todo ese proceso de la enfermedad, ¿llegaste a perder la esperanza? ¿Llegaste a pensar que, bueno, nada, listo, que te ibas a ir y punto? Sí, sí, por supuesto. Pasó por mi cabeza bastantes veces y la verdad yo estaba como muy, me deprimí mucho porque yo tenía muchos planes de ir a la universidad y de estar y de triunfar y tal. Esos pensamientos de niñitos que uno ya tiene todo planeado en la vida y tal. O más o menos que tienes como una, y entonces de repente pasa esto. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos, que pasamos por eso, es ¿por qué a mí, no? Entonces, ¿por qué no al malo? ¿Por qué no así qué? Entonces, claro, uno entiende, bueno, me pasó a mí por alguna razón. Y, bueno, aquí estoy, hice una película sobre eso y es eso, lo que tú dices, tocarle el alma a alguien y ver qué pasa. Yo también, durante el tratamiento también, un día me sentía tan mal que perdí la esperanza. Yo dije, bueno, aquí me fui y no había ni siquiera Instagram para que la gente me pusiera la foto en Instagram, en esa época. Por lo menos la mía sí había Instagram. Sabes que si te, si te, si no, te empiezas a poner fotos contigo, yo estuve con el de Papito Américo y todo. El lacito y la cosa. Sí, 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 bueno. Y ahora nos reímos y entonces este mensaje, tanta gente que estará conectada, atravesando una situación dura, y repito, no necesariamente de salud, ¿qué le dices? ¿Qué le dices y cómo, a través de tu vida y lo que ha sido después de esa tormenta, cómo pueden inspirarse y no creer que aquí, adiós luz que te apagaste, sino hay que seguir. Y lo que importa es lo que te dijo ese médico, que el 1% era el tratamiento y el 99% era justamente la actitud y las ganas de vivir y no rendirse. Bueno, ese es justamente el mensaje. Aprovechar el tiempo, hacer lo que uno quiere. El 99% no es, el 99% es la actitud que tú tengas para hacer los trabajos que quieras hacer. Yo cuando hago las películas, yo no pongo el 99%, pongo el mil, mil millones de por ciento y voy con todo para que los proyectos se den. Entonces, así mismo es en la salud, así mismo es en las relaciones, así mismo es en el trabajo, ponerle lo mejor de ti, sacar lo mejor de ti y en todo lo que emprendas. Así es. Y el título de la película es tan bueno, porque, bueno, como todos, porque el papita Manito Stone, inigualable, es tan bueno porque vuelve a la vida, no necesariamente porque estás muriéndote por un tratamiento o trasplante, vuelve a la vida porque muchos estamos, como tú también comentaste, en automático. Muchas personas están, nada, sobreviviendo y es un llamado, y estoy segura que se va a lograr de justamente llamarte a capítulo y a botón y en medio de todo decir, ya va, espérate, hay que volver a la vida, hay que vivir la vida porque la estoy sobreviviendo nada más. Exacto. Hay que salir de ese automático. Hay que salir de ese automático, definitivamente. Y, bueno, Dios se buscó nada más y nada menos a alguien que tiene esa capacidad maravillosa de poner en imágenes y en historias, pues, este llamado para que... Porque hay gente que dice, bueno, no me voy a conectar con algo, que me voy a poner a llorar, que... No, no, yo me imagino que además la película va a estar con diversión, me imagino, y además recordar toda esa época bonita de la Venezuela de los noventas. Sí, tiene ese toque, tiene mucha comedia, por supuesto. Y además tiene eso, nosotros crecimos, por lo menos yo y mis amigos, crecimos en Chichiribich, entonces grabamos en Morrocoy, grabamos en Calle Sombrero, estuvimos grabando en Margarita, grabamos en El Ferry, grabamos en La Guaira, por supuesto Caracas, y entonces tiene todo ese, también todo el soundtrack, la música es de los noventas, tiene grupos de esa época, grupos de rock, la música original está ambientada también en esa época, entonces es una película que te va a llevar a esa época que vivimos en los noventas. Exacto, y ya tenías el celular, estaban los ladrillos, ¿no? Sí. ¿Incorporaste a la película? Sí, sí, sí. No el ladrillo, pero sí teníamos otros más chiquitos que no son inteligentes, eran inteligentes, eran esos que salían de esa época. Yo me acuerdo, el ladrillo, la señal que tenía ese teléfono era del Maya, claro, pesaba un kilo completo, yo no sé cómo yo bote ese teléfono, porque eso sería una joya mostrarlo ahorita. Sí. Pero eran tremendos equipos, recuerdo cubriendo una de las intentonas golpistas, estaba yo por Maracay, pero en una zona que no había señal de nada, y yo transmitiendo a RCTV con aquel ladrillo, aquel teléfono, con señal maravillosa. Luis Carlos, muchísimas gracias por tu trabajo, muchísimas gracias por además haber vivido esa experiencia y haberte esmerado en aprender de ella, porque hay veces que atravesamos situaciones muy exigentes, difíciles, y no aprendemos y seguimos como que, ¿sabes?, como que repitiendo. Sin embargo, en tu caso, la aprendiste, la internalizaste junto a tu familia y la estás traduciendo en esta maravillosa producción que está por estrenarse. Claro, nosotros estamos dando este capítulo, y si la gente quiere ver este capítulo en el 2024 ya se habrá estrenado, pero se estrena el 14 de diciembre de 2023. Todo el éxito del mundo, porque estoy segura que vas a lograr tu objetivo taquilla y corazones para volver todo a la vida. Amén, amén, amén. Gracias, Ana, por tenerme aquí. Y bueno, después que veas la película podemos volver a conversar. Claro, buenísimo. Y cariños a tu hermano también, Alfredo. Ok. Bueno, muchas gracias. Chao. Queridos amigos, y por supuesto, gracias a ustedes. Vuelve a la vida. Me parece maravilloso el nombre y la invitación. Y cada día podemos hacerlo, o mejor dicho, cada día debemos hacerlo. Porque cada día tiene algún evento que te, ¿sabes?, que te molesta, que te frustra, que te complica, y entonces comienza el automático. Comienza el automático. No, señor. Vuelve a la vida. Y también vuelve aquí, al podcast de Sin Manual. Y yo agradeciendo a Flor de Arauca, porque conversar con un cafecito siempre es más grato. Hasta el próximo capítulo. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca. Aroma que nos une. Bien. Vuelve a la vida.